Gloria a Dios Sigamos adelante, sigamos adelante en la obra del Señor Sigamos adelante, sigamos adelante, sigamos adelante en la obra del Señor Vámonos hermanos, vamos caminando, sigamos adelante en la obra del Señor Venga lo que venga, pase lo que pase, sigamos adelante en la obra del Señor Señor, Señor Ayúdame a cantar, ayúdame a orar, ayúdame Señor Señor, Señor Ayúdame a cantar, ayúdame a orar, ayúdame Señor Señor, Señor Amén, amén la fe, amén, amén la fe, amén, amén la fe El Espíritu de Dios Se moverá, se moverá, se moverá, se moverá, se moverá El Espíritu de Dios Se mueve aquí, se mueve allá Se mueve aquí, se mueve allá Se mueve aquí, se mueve allá Eso es el Espíritu Santo 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 Aleluya, se mueve el Espíritu Santo Aleluya, aleluya, aleluya Se mueve la mano de Dios Se mueve, se mueve Se mueve con poder Se mueve, se mueve Se mueve con poder Se mueve, se mueve Se mueve la mano de Dios Se mueve con poder Úsame, úsame Úsame, úsame Úsame, úsame Úsame, úsame Úsame con tu poder Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayudame, ayúdame Con tu poder Lléname, lléname, lléname Lléname, lléname, lléname Usame, úsame, úsame Usame con tu poder Aleluya, lléname con tu poder Señor Lléname con tu poder Jesús Aleluya, aleluya Así, 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 así se alaba a Dios Así, 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 así se alaba a Dios Palmeando las manos todo Palmeando las manos todo Así se alaba a Dios Así, 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 así se alaba a Dios Así, 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 así se alaba a Dios Majole a comer Majole a comer Majole a comer Majole a comer ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Que jintó, muy untaó, el dios de mi hermana! ¡Aleluya! ¡Así, así, así! ¡Así se alaba a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Aleluya, Gloria a Dios Nos falta más poder, nos falta más poder Nos falta más poder, nos falta más poder Envía tu poder, envía tu poder Lléname Lléname Ayúdame 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 con tu poder Ayúdame con tu poder Así, así, así Así se alaba Dios Así, así, así Así se alaba Dios Estamos en victoria Paseate Nazareno Así, así, así Así se alaba Dios Así, 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 así se alaba a Dios Derrama la bendición, derrama la bendición Derrama la bendición, derrama la bendición Derrama tu poder, derrama tu poder Derrama tu poder, derrama tu poder Derrama tu aceite, derrama tu aceite Derrama tu aceite, derrama tu aceite Aleluya, aleluya Le damos tu aceite en este lugar Queremos sentir tu gozo Queremos sentir tu presencia Aleluya Aleluya Así, 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 así salaba a Dios Así, 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 así salaba a Dios Así, 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 así salaba a Dios Así, 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 así se alaba a Dios Poder de Dios, poder de Dios Poder, 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 el Espíritu Santo Poder, 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 el Espíritu Santo Poder, 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 el Espíritu Santo Lléname, 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 lléname Úsame, 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 úsame Así es mi hermano Que jinta ola y Dios en mi mano Muy rinda ola y kushul Dios a buten mi hermano ¡Aleluya! Ahech, ahech, y chaltan un mi Dios Ahech, ahech, y chaltan un mi Dios Que jinan muy ruban, que jinan tan cortajan Que jinan mi roman, chotan un mi Dios Y un lio, 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 y un lio Julio, 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 Jul R partnered, rプostaban yon li hoy, yon li hoy, yon li ol y los e Yon li ol y os e, yon li ol y os e Quejinan doyobahan, quejinan acotaja, quejinan vidomahan Chotamo� li the o se Así así así, así salaba a Dios Así, 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 así se alaba a Dios Se mueve la mano de Dios Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve Se mueve con poder, se mueve con poder Bendición, 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 bendición Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Ahí está la bendición, ahí está la bendición Recibalo mi hermano Recibalo mi hermano, recibalo mi hermana Recibalo mi hermano, recibalo mi hermana Así, 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 así se alaba a Dios Así, 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 así se alaba a Dios Así, 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 así se alaba a Dios Mi Cristo vive, mi Cristo vive Mi Cristo vive a su nombre, gloria Mi Cristo sana a su nombre, gloria Mi Cristo vive a su nombre, gloria Que él vive, Cristo, y a su nombre, gloria Así, 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 así se alaba a Dios Así, 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 así se alaba a Dios Poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios Mi Cristo vive a su nombre, gloria Mi Cristo sana a su nombre, gloria Mi Cristo vive a su nombre, gloria Mi Cristo sana a su nombre, gloria A su nombre, gloria A su nombre, gloria Ay, ándame Lléname con tu poder, Señor Lléname con tu poder, Jesús Aleluya Aleluya Te amo, Señor Te amo, Señor Te amo, mi Señor Te amo, te amo Te amo, mi Señor El rompe las cadenas, el rompe las cadenas Libre soy, libre soy, libre soy, libre soy Así, 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 así se alaba a Dios Así, 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 así se alaba a Dios Libre soy, libre soy, libre soy, libre soy Así, 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 así se alaba a Dios Así, 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 así se alaba a Dios Él rompe las cadenas, paseate a Nazareno Estamos en victoria Así, así, así se alaba Dios Así, 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 así se alaba a Dios Libre soy, libre soy, libre soy, libre soy Yo quiero saltar, 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 saltar Aleluya, danza mi hermano Danza para el Cristo, aleluya, aleluya Yo quiero danzar, 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 danzar Yo quiero correr, 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 correr Correr Yo quiero girar, 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 girar Yo quiero danzar, 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 danzar Yo quiero saltar, 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 saltar Así, 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 así Así se alaba Dios, así, así, así Así se alaba Dios Ajax, ajax, y el chantamurí Dios Ajax, ajax, y el chantamurí Dios Kejnandu yubahan, kejinnandu atotajan Que hinan miloma con, todos los dios Yonli hoy, yonli hoy, yonli hoy Yonli hoy, yonli hoy Yonkui su liros dike Yonkui su liros dike Yonli hoy, yonli hoy, yonli hoy Yonli hoy, yonli hoy Yonli, yo se Suyu un, suyu un despostaban Soy un despostabal, soy un despostabal Te amo mi señor, te amo mi señor Te amo mi señor, te amo mi señor Usame, 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 usame Con tu poder, lléname con tu poder Si señor Así, así, así Así se alaba Dios Así, así, así Así se alaba Dios Fuego, 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 fuego Fuego, fuego de Dios Fuego, fuego, fuego de Dios 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 Aleluya, gloria a Dios Aleluya, gloria a Dios Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios Ahí está el poder de Dios, ahí está el poder de Dios, ahí está el poder de Dios Bendición, 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 bendición ¡Ahí está! 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 ¡Ahí está el poder de Dios! ¡Aleluya! Recíbalo con poder mi hermano, recíbalo con sanidad mi hermano Aleluya Así, 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 así salaba a Dios Así, 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 así salaba a Dios Así, 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 así salaba a Dios Se mueve, 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 se mueve con poder Se mueve con poder, se mueve con poder Bendición, 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 bendición Ahí está, 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 bendición, 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 libertad, 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 libert Ahí está la sanidad, ahí está la sanidad, 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 sanidad Así, 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 así salaba a Dios Así, 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 así salaba a Dios Yo quiero saltar, 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 saltar Yo quiero danzar, 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 danzar Yo quiero girar, 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 girar Bendición, 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 bendición Sanidad, 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 sanidad Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Allá está el poder de Dios Allá está la sanidad Bendición, bendición, bendición Bendición, bendición, bendición Aleluya Así, 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 así se alaba a Dios Te amo mi Señor, te amo mi Señor Te amo mi Jesús, te amo mi Jesús Te amo mi Señor, te amo mi Señor Te amo, te amo Te amo mi Señor, te amo mi Señor Te amo mi Señor, te amo mi Jesús Con lemón, con lemón, con lemón abuón Con lemón, con lemón, con lemón abuón Con lemón abuón, con lemón abuón Señor Con lemón abuón, Señor ¡Hala, mon amén, Cristo Jesús! ¡Hallelujah! ¡Praque, es, y chiamtamos y Dios! ¡Praque, es, y chiamtamos y Dios! ¡Y un lioli, Dios tique! ¡Y un lioli, Dios tique! ¡Skoltaban y Dios tique! ¡Skostaban y Dios tique! ¡Y un lioli, Dios tique! ¡Que hinan hoyo bajan! ¡Que hinan a chotajan! ¡Que hinan mi lo majan! ¡Y un lioli, Dios tique! ¡Y un lioli, Dios tique! ¡Así, así, así! ¡Así, así, así! ¡Así, así, así! Así se alaba Dios, la sangre de Cristo tiene poder Libre soy, libre soy Libre soy, libre soy Él rompe las cadenas Él rompe las cadenas Así, 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 así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Libre soy, libre soy Libre soy, libre soy Aleluya, gloria a Dios Aleluya, gloria a Dios Aleluya Así, 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 así Así, 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 así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Junko suri los tíke Juni oi, junde oi Juni oi los tíke Juni oi das costa ván Echínán múlubakan Echínán álvotakan Echínán villomakan Totamúli los tíke Juni oi, juni oi Juni oi los tíke Juni oi los tíke Juni oi los tíke Juni oi, juni oi Juni oi los tíke Sì, mi hermano Juni oi los tíke Mi hermano Juni oi los tíke Así, 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 así se alaba a Dios Así, 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 así se alaba a Dios Juego de Dios, poder de Dios Poder de Dios, poder de Dios Aleluya, gloria a Dios Aleluya, gloria a Dios Poder, 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 el Espíritu Santo Poder, 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 el Espíritu Santo Poder, 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 el Espíritu Santo Está aquí, está aquí Está aquí, está aquí Está aquí, está aquí Está al poder de Dios 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 Aquel que caminó sobre las aguas Aquel que caminó sobre las aguas Está aquí, está aquí Está aquí, está aquí Bendición, bendición Sanidad Sanidad Allí está Ahí está, ahí está, ahí está Sanidad, 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 sanidad Bendición, bendición, bendición Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está el poder de Dios 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 Ya llegó, ya llegó, ya llegó el poder de Dios 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 Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Bendición, 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 bendición Sanidad, 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 sanidad Bendición, 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 bendición Libre soy, libre soy, libre soy, libre soy, libre soy El rompe las cadenas, el rompe las cadenas La sangre de Cristo tiene poder Ahí está, ahí está, ahí está Sanidad, 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 sanidad Sanidad, 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 sanidad Bendición, 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 bendición Poder, 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 poder Vende costes Aleluya, gloria a Dios 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 Gracias.